Confundí, por eso no contesté al principio. Ahorita se dice que el lenguaje se está reconectando. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya pasamos asistencia, teacher, y no estaba usted. Me sacaron, ¿qué pasó, chicos? Teacher, ¿qué le pasó, teacher? Yo siento que alguien me... En la última me acaba de decir que se me acabó el tiempo, eso no se vale. Vale, también. Salir, reconectar, dice el... Bueno, tercer lugar, Brian. Preparada con todo para la última. Álvaro, segundo, veamos, primer lugar. Arias, Arias, aplausos. Gracias. ¿Qué pasó? Hasta asistencia pasaron y usted no estaba presente. Sí, hombre, me perdí de todo. No sé qué pasó, la verdad. En realidad, solo vi que salí. Y pues me tuve que volver a conectar todo de nuevo. Sorry about that. Pero bueno, ya se divirtieron ahí un ratito con el Bird to Be. Right? Right. Y Kahoot. ¿Cuántos ya conocían Kahoot? ¿Cuántos ya conocían Kahoot? ¿Cuántos ya conocían Kahoot? Yo no había escuchado, pero nunca había jugado. ¿Primera vez? Solo el Duolingo. El Duolingo, excelente. Siguen ahí con el Duolingo, guys. Good job, good job. Let me see. Vamos a regresarnos aquí a la plataforma para ver una cosita más. Porque esto se me retrasa bastante. Let me go back. Aquí estamos. Ok, perfecto. Entonces estábamos con las prepositions. Prepositions. ¿Cómo se dice debajo? Under. 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 Ok, ok. How do you say in English Adentro. In. In. In, ok. In. How do you say in English A la parte Quien tiene que su oído tan... Next to. Next to. Next to. Oh my God. What's that? Next to. Griselda, te voy a desconectar tu micrófono. Parece que tienes bastante interferencia. Bye. All right. Hey, let me see. Next to. Me dijeron, ¿verdad? How do you say atrás? Behind. 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 Enfrente de. How do you say enfrente de? In front of. In front of. In front of. In front of. Entonces ahora les pregunto. Tell me guys, where are the keys? The keys are under the box. The keys are under the box. Under the box. Under the box. Debajo caja. Tiene que ser debajo de la caja. Under the box. The keys are under the box. The keys. The keys. Okay. Tell me, where are the keys? The keys are in front of the box. The keys are in front of the box. The keys are in front of the box. Correct. The keys are behind the box. Can you tell me, where are the keys? The keys are in the box. In the box. In the box. In the box. Y si se fijan, siempre va el artículo. In the box. In the box. In front of the box. Behind. Behind the. The box. The box. The box. Ah, the box. Aquí es the key. The keys is on the. On. On the. On the box. On the box. Y aquí, a la parte. Next to the. Next to the. Next to the. The box. Y acá, the keys are under. Under the box. In the box. No, in the box es aquí. In the box es adentro. Aquí es under. Under the box. Under the box. Correct. Bueno, vámonos ahora sin la asistencia. Aunque ya la pasaron ustedes, dicen verdad, pero. Vamos a ver acá. Ok, Álvaro Mauricio Canales Villatoro. Present teacher. Brian Francisco Blanco Peralta. I'm here to share. Thank you. Tell me Elizabeth Carías. Present teacher. Erika Johanna Quijada Morales. Ernesto José Arias Arias. Present teacher. Eva Margarita Osorio Serrano. Eva Margarita Osorio Serrano. Present teacher. Jorge Alexander López Hernández. Present. Catherine Johanna López Enríquez. Present teacher. Catherine Yamilet Rivera Callejas. Present teacher. Laura Lissette Peña Castillo. Present teacher. Mario Alfonso Juárez Rodríguez. Present. Ok. Mirna Griselda Mejía García. I'm here. Present teacher. Oscar Rolando Ramírez Orellana. Present. Present teacher. Thank you. Roxana Yasmín Cedillo Lemus. KM. Thank you. Vilma Concepción Vindel de Cepeda. Vilma Isabel Morejón López. Present teacher. Entonces Vilma Vindel no estar. Dale. Vamos a poner acá ausente. And Jennifer Damisela Flores Meléndez. Present teacher. And Johnny Edgar Avlo Rivas. Este Rivas. Alright. 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 Bueno. Tarea para mañana. Listos. Tarea para mañana. No. Veamos. Hemos aprendido lo de las. preposiciones. Estas son. One, two, three, four, five, six. Let me see. Three. Three, four, five, six. Solo son seis preposiciones. Que hemos aprendido. Entonces. Quiero ver si encuentro un. Permítanme acá. Ya me. ¿Qué pasó? No. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Bueno. Les voy a mandar un link ahorita. Pero el grupo de WhatsApp. Necesito que lo prueben. Que lo carguen. Y me digan. Si les funciona. Este link. Es para que ustedes. Practiquen las preposiciones. Ahí ustedes. Van a absorber. Más preposiciones. Y más. Vocabulario. Ok. Vamos a ver. Sí. Este es. No se vayan a confundir. Right. No. No se vayan a confundir con las preposiciones. Somos básico uno. Bye. Aquí está chicos. Pueden verificar por favor. Can you check. Se los pongo acá en el chat también de Zoom. Just in case. Solo ábranlo. Y no les voy a preguntar nada ahorita. Pero ábranlo. Y me dicen si les. Si les abre bien. Si les corre. La idea es que ustedes tienen que decir. Dónde está el ratoncito. El ratoncito se pone en diferentes lugares. Y ustedes tienen que usar las preposiciones. ¿Se abrió? Teacher le muestro. Cómo me sale a mí. Cómo le sale. A mí me está diciendo que está cargando. Va siguiendo un gatito o un ratón. Ajá. Ajá. Correcto. Correcto. Vaya. Ya te cargó. Ya te cargó. Dale. Dale ahí. Ajá. A mí me sale así. Ah. Ok. Ahí. Ahí se veía. Ah. Vaya. 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 Entonces sí. Se tarda un poquito. Ténganle paciencia. Ah. Pues sí chicos. Ah. Pues sí. Ese es. Les carga. Este. Tengan paciencia. Es divertido. Pero más que todo. Al objetivo. ¿Verdad? Que es aprenderse las preposiciones. Necesito que se aprendan todas las preposiciones que salen ahí. Ok. De tarea. De tarea. Right. Me juegan ese juego muchas veces. Y mañana nos comparten qué preposición se aprendieron. Aparte de las cinco que aprendimos ahorita. Qué preposición no sabían. Right. Y me la cuentan mañana. All right. All right. All right. Questions. Questions. Preguntas. Van a compartir el grupo. ¿Lo compartiste? Alguien que lo comparta. Sí. ¿Qué lo compartió el grupo? Yo lo hice. Ey. Qué geniales somos. Ja. Ah. Pues ya estás. Ahí lo tenés. Guys. Estos. Estas son herramientas. Váyanla guardando. Que no se le vaya. Pues sí. Porque ustedes van a tener muchos maestros. Ustedes están comenzando. Cada maestro les va a dar herramientas. Ustedes. Esto es una herramienta para practicar preposiciones. Váyanla guardando. Estos links. Guárdenlos en un folder aparte. ¿Verdad? En su escritorio. Para que ustedes les den usos también. Con amistades. Con familiares. ¿Verdad? Qué sé yo. O ustedes también para repasar. Entonces nos quedamos hasta acá chicos. See you tomorrow. Tomorrow is Friday. Right. Special class tomorrow. Special class. Thank you teacher. Bye. 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 Peace and love. See you tomorrow. Bye. 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 Gracias.